Tomamos las noticias, las informaciones y nos referimos ahora al presidente del partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, que a través de una conferencia de prensa acusó a su candidato, a presidente Roque Espaillat, de haber traicionado a esta organización tras desconocer los lineamientos del partido. ¿Cuáles son esos? Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta. El alegato de traición viene por parte de él, que no ha habido ninguna traición. Es que es atarricible, porque como nosotros que estamos aspirando a convertir el partido en un partido mayoritario, vamos a tentar y cerrarle la puerta a delegados. Él trajo aquí 1927 delegados y se devolvieron las acreditaciones el mismo día. El señor John Gugliani Curi fue quien lo vino a recoger ese mismo día. Eso es ridículo, eso es risible, yo ni caso le puedo hacer a eso. Ahora, no hay ninguna expulsión. Lo que pasa es que hubo una alianza coyuntural que se firmó, que era hasta el día de las elecciones. Y eso se disolvió ayer, porque simplemente esa alianza ya no procede. O sea, aquí no hay ningún tipo de nada. Esto es una reunión, una convocatoria del partido Esperanza Democrática. Obviamente, si él quiere hacer su reunión también, y si lo invita, vamos, incluso. ¿Por qué debería ser candidato de ustedes? Bueno, es que él no es miembro del partido. Él no es miembro del partido. Aquí cualquier, y yo le he dicho siempre, y reitero aquí, cualquier miembro del partido Esperanza Democrática que aspira a ser candidato, que lo haga. Porque es un partido democrático. Incluso la imposición del candidato, del excandidato, fue justamente por el directorio. Porque él no era mi candidato. Mi candidato estaba aquí. Y era el doctor Fadul. O sea, que fue por imposición del directorio. Y yo lo acepté como democrático. Entonces, todo el candidato o persona aquí que se quiera candidatear, incluso usted mismo, si quiere venir aquí, puede terciar y... Es muy penoso que el extraordinario esfuerzo de nuestro equipo de delegados y dirigentes se pretendiera embañar con alegatos no solo difamatorios, sino completamente absurdos e ilógicos. Quiero aprovechar la ocasión para marcar un distanciamiento absoluto de las insensatas e injuriosas expresiones del excandidato presidencial, rechazando de pleno las falsas aseveraciones. Ahora vamos a pelear por la patria. ¿Cómo vamos a pelear? Ese tribunal constitucional que nos tiene con un decreto ley confirmado por Mito Ray Guevara, ese es hediondo, que le impide a nuestro máximo líder participar en la contienda electoral. Desde hoy vamos a empezar, porque es tan dominicano como el que más. y ese artículo criminal de la constitución al artículo 20 que discrimina a la comunidad dominicana del exterior no es válido. Hoy día han mandado a los muchachos del exterior 3.435 millones de dólares al país. O sea que la proyección que va es cerca de los 12 mil millones de dólares al año que va a haber, que es un salvavidas del país, así como lo hicieron en el año 2020, que si no nos habíamos visto a las hambre toditos cuando estaba la epidemia. Es decir que nosotros tenemos que luchar por el país y como patriota que somos, que queremos el bien de la nación, a pesar de que nos dieron muchísimo el traspié y el golpe allá en Estados Unidos nos pusieron muchísimo pero y aún así alcanzamos un 8% porque se impuso la sensatez y la razón. ¡Gracias!